hola amigos bienvenidos una vez más a este canal en esta ocasión vamos a ver cómo podemos tener más de dos sesiones de whatsapp abiertas en el navegador de nuestra computadora esto es muy práctico para aquellas personas que utilizan más de dos cuentas de whatsapp como pueden ver en pantalla aquí tengo dos teléfonos con dos cuentas diferentes de la aplicación antes de continuar con este tutorial quiero invitarlos a que se suscriban a este canal a que compartan estos vídeos ya que pulsen me gusta sobre cada uno de ellos muchas gracias bueno pues vamos directamente al motivo de este vídeo lo primero que vamos a hacer es abrir una página en chrome en el navegador de nuestra computadora y ya que la tengamos abierta vamos a abrirlo en esta dirección que se llama web punto whatsapp punto com en la descripción de este tutorial va a estar la liga para que vayan directamente a ella si es que no la encuentran y ya que lo tengamos abierto vamos a abrir whatsapp en nuestro equipo telefónico en estos celulares ya está abierto lo que voy a hacer en el primero es ir a los puntos de configuración que son estos que están aquí arriba y voy a pulsar sobre la opción whatsapp web pulsamos entendido si es la primera vez y ahora voy a escanear el código qr en mi computadora y como pueden ver al momento en que yo paso la cámara enfrente del código de inmediato se abre vamos a ver un ejemplo ahora aquí en la computadora para que vean que si está sincronizado voy a mandar una carita y como pueden ver aquí ya llegó la carita para abrir la segunda sesión vamos a hacer esto vamos a los puntos de configuración de nuestro navegador obviamente nuestra pc y vamos a pulsar en la tercera opción que dice nueva ventana de incógnito vamos a ir nuevamente a la dirección que teníamos web punto whatsapp y como pueden ver nos vuelve a abrir otra sesión para volver a ingresar el código qr vamos a los puntos de configuración abrimos whatsapp web y lo pasamos por el código qr de nuestra computadora y como pueden ver abrió sesión al mismo tiempo bien voy a dividir la pantalla para que vean qué los dos navegadores están en la misma computadora aquí lo pueden ver voy a enviar otra carita a que sea una risa y como pueden ver aquí ya apareció y también en los teléfonos aparecen al mismo tiempo ahora vamos a mandar otra cosa vamos acá a mandar esta esta carita bien como pueden ver está sincronizado tanto en los teléfonos como en las dos ventanas que están en nuestra computadora bueno amigos pues espero que este tutorial les haya servido y ojalá me sigan en el próximo amigos les deseo lo mejor muchas gracias y y y y y y y